Las catedrales góticas son los mayores monumentos de la cristiandad. Son creaciones de un pasado remoto. Lugares mágicos que llevan siglos cautivando a la humanidad. ¿Cuál es el secreto? Edificios que se elevan hacia el cielo por los que varias generaciones de personas moverían montañas. Literalmente, tan solo con la fuerza de sus brazos. El pequeño Guillermo iniciaría una extraordinaria carrera en su oficio y sería el creador de la primera catedral gótica, gracias a la que se convertiría en el arquitecto más famoso de su tiempo. La proyección de Guillermo se refleja en las construcciones más importantes de la época. Él fue quien introdujo el gótico en Inglaterra. Su ambición le hace desafiar los límites de lo posible. Y de lo imposible. Decenas de miles de personas trabajan sin descanso para levantar este nuevo estilo arquitectónico. Un grupo de hombres que dedican todo su conocimiento y energía sacrificando su salud e incluso su vida para hacer realidad su sueño. Construir el cielo en la tierra. En la ciudad francesa de Sartre se produce un milagro y nace un color mágico. Uno de los grandes secretos del gótico. El maestro del mayor proyecto de construcción de Europa es un hombre con un firme objetivo. Erigir la iglesia más grande del mundo, pese a que haya fuerzas ocultas al acecho. Esta es la historia de los gigantes del gótico. Los gigantes del gótico. Alzarse hacia el cielo. Primera parte. No sabemos nada de su infancia. Incluso su fecha de nacimiento, que se calcula en torno al 1130, no es más que una aproximación. De lo que no cabe duda, es de que Guillermo de Sanz no perteneció a una familia pobre, sino que muy probablemente fue hijo de un artesano, constructor o pedrero respetado. Podría haber crecido precisamente en el lugar en el que la historia de la arquitectura iba a dar el siguiente paso de gigante. En Saint-Denis, al norte de París. Aquí fue donde Guillermo, rodeado de artesanos y artistas que participaban en un proyecto extraordinario, se encontró con el hombre que sería el primero en convertir en realidad su sueño del cielo en la tierra. El abad del monasterio benedictino de Saint-Denis, Soullé. Soullé fue regente de Francia por unos años y uno de los clérigos más influyentes del país. Un hombre con muchas ideas y los medios para hacerlas realidad. Él sería el pionero de un nuevo estilo arquitectónico. El gótico. Saint-Denis, 1137. Es día de mercado y todo el pueblo anda de un lado para otro mezclándose con los foráneos, peregrinos y soldados que vuelven de las cruzadas desde Jerusalén, donde los caballeros de Occidente están luchando para recuperar el sepulcro de Jesucristo. También hay numerosos artesanos y peones que acuden desde todos los rincones de Francia en respuesta a la llamada del abad Soullé, que quiere construir una iglesia nueva para la abadía benedictina. Mercancías del lejano oriente, estampados y colores exóticos y singulares, relatos de los viajeros que visitaban fabulosos lugares, criaturas extrañas y un verano continuo. Ese era el mundo de Guillermo. Cerca de París se encuentra la mayor ciudad del continente. Guillermo, hijo de un artesano acomodado, está rodeado de hombres que, aquí en Saint-Denis, se disponen a erigir un edificio extraordinario, algo nunca visto. Y tal vez, debido a esta agitación, Guillermo tuvo que enfrentarse a una faceta de la vida que no había conocido antes. El hambre, la miseria y la pobreza de la época de las cruzadas. Años antes, en el otoño del 1095, el Papa Urbano II había convocado a todos los cardenales y representantes de su iglesia a reunirse en Clermont, Francia. Más de 180 cardenales, obispos y abades de todo Occidente, acuden a su llamada. También llegan representantes de las iglesias católicas orientales desde el lejano Bizancio. Urbano aprovecha la reunión para proponer que se inicie una cruzada cristiana en Jerusalén para recuperar el sepulcro de Jesús, el mayor símbolo sagrado de la cristiandad que había caído en manos de los sarracenos. El Papa estaba acostumbrado a conseguir todo lo que se propusiera. Y esta vez no iba a ser una excepción. Su llamamiento se extiende como la pólvora. Se organizan otros sínodos en Tours y Rouen y se pone en marcha una gigantesca maquinaria de guerra a las órdenes de nobles franceses y normandos. El Papa ofrece a los cruzados la remisión de sus pecados. Con el lema de que seguían la voluntad de Dios, a quienes participaban en las campañas de Tierra Santa se les prometía la gloria eterna en el cielo. Decenas de miles de hombres se unen a la marcha hacia Oriente. En junio del 1099, el ejército de los cruzados llega a Jerusalén. Se dice que los muros de la ciudad son inexpugnables, pero sucumben al ataque de las enormes catapultas. Los sarracenos no son rival para los caballeros europeos y sus armaduras. Los vencedores establecen los estados cruzados en Tierra Santa que se mantendrían durante unos 200 años. Y pese a todos los conflictos armados, en estos estados latinos de Oriente se producirá un intenso intercambio cultural entre cristianos, musulmanes y judíos, tanto en el ámbito de las ciencias, especialmente en el campo de las matemáticas y la medicina, como en el de la literatura. Los musulmanes ya habían hecho que los cristianos tradujeran la filosofía clásica al árabe. Y en aquel momento los cristianos hicieron que los árabes tradujeran la filosofía griega, en especial a Aristóteles, al latín, lo que les dio una perspectiva y un fundamento completamente nuevo para la ciencia. Ese fue el cambio más radical. Pierre es un niño huérfano. Hay miles de cruzados que nunca regresan de Tierra Santa y muchas personas mueren en la treintena. Las calles de pueblos y ciudades se llenan de huérfanos. Niños que se quedan solos en el mundo. Pero para los pequeños, como Guillermo y Pierre, las diferencias de clase apenas cuentan cuando hay cosas más importantes en juego, como un trozo de bizcocho. Antes de que todo cambiara, las iglesias eran así, románicas. Castillos de Dios, colosales e imponentes, pero de formas achaparradas. La iglesia doble de Svarnreindorf, cerca de Colonia, es una de las más importantes del románico. En sus frescos se narran relatos de la Biblia. Una casa de Dios de gran solidez y muy cercana, puesto que está construida a escala humana. Y al igual que los castillos de los caballeros, las iglesias románicas estaban pintadas de vivos colores. El románico se caracteriza por sus muros gruesos, lo suficientemente fuertes para sostener una bóveda de cañón. Pero entonces llegó el gótico y dijo, vamos a hacer un trabajo estructural. Vamos a fijarnos en la dirección en que se mueven las líneas de empuje y las vamos a absorber con una estructura arquitectónica, con los arbotantes y los arcos ojivales, de forma que no nos hagan falta las paredes. No se trata de librarse de los muros por capricho o por hacer algo arquitectónicamente arriesgado, sino de adoptar una nueva perspectiva y abrirse a la idea de un nuevo Jerusalén. En el Apocalipsis de San Juan, o Libro de la Revelación, una ciudad con calles de cristal y oro desciende del cielo. Tiene doce puertas y un altar en el centro. Es la ciudad celestial. Y en la Edad Media, ese era el fin último de la vida, la otra vida, la vida después de la muerte. Y podemos reproducirlo en la tierra, recrear el nuevo Jerusalén antes de llegar a él. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús en el Nuevo Testamento. Para su ye la luz es sinónimo de la presencia de Dios. El abad no se limita a proporcionar financiación para la nueva iglesia de la abadía de Sendenís, sino que también interviene de forma decisiva en su planificación. La obra noble brilla, escribe su ye, sobre la iglesia. Pero que esta obra que brilla con nobleza ilumine las mentes para que siguiendo verdaderas luces lleguen a la luz verdadera, donde Cristo es la verdadera puerta. La luz inunda la estancia, sin obstáculos, hasta el altar, el centro de la liturgia. Las ventanas sobrepasan con creces las dimensiones conocidas hasta el momento, gracias al nuevo principio estructural. Lo que soporta el peso del techo ya no son las paredes, sino un sistema de pilares y tirantes estratégicamente colocados, conocidos como bóvedas de crucería. Una estructura que se sostiene por sí misma y no necesita de los gruesos muros del románico, y deja mucho espacio para alojar grandes ventanales. Las paredes de cristal, los arcos apuntados, las bóvedas de ojiva, los pilares fasciculados y los contrafuertes ya se conocían. Pero en el coro de Sendenís, todas estas técnicas se unieron, como si de instrumentos musicales interpretando un concierto se tratara, para producir algo totalmente nuevo, la arquitectura gótica. En una ocasión, mientras admiraba los adornos de la casa de Dios, la colorida belleza de las piedras, me distrajo de las preocupaciones mundanas. Creí verme en un lugar más allá de la tierra, alzándome hacia una esfera más elevada. Son las palabras del propio Suye. A medida que el sol asciende, la luz va siendo más brillante y los colores son más intensos. Los arquitectos góticos eran conscientes de ello y por eso utilizaron las vidrieras. Los cristales de colores son cristales teñidos y al hacer pasar la luz a través de ellos, se produce un milagro. El mismo que se producirá en el fin de los tiempos, cuando el magnífico poder y la gloria de Dios resplandezcan en todo el mundo. Hasta mi cuerpo corrupto y en descomposición resplandecerá con reflejos dorados de la gloria divina. El mundo entero resplandecerá por la gloria de Dios. Por eso, estamos construyendo un símbolo de lo que vendrá. Esa es la idea del gótico. Del maestro de obras de Saint-Denis no conocemos el nombre, pero sí sabemos que era mucho más que un arquitecto. Fue el supervisor de la obra, el ingeniero de estructuras y el inventor de algunas máquinas de construcción. Un genio universal. Y eso no se aprende en un par de años. Es algo a lo que hay que dedicar media vida. Probablemente estando en contacto con la obra desde la más tierna infancia, gracias a su padre, al igual que va a ocurrir con Guillermo. En el siglo XII no se dispone de una tecnología de construcción consolidada. Cada edificio tiene sus propias necesidades que hay que atender sobre la marcha. La construcción de la iglesia de la abadía de Saint-Denis acaba de comenzar. Todavía deben probar la grúa de Pórtico, un ingenio recién diseñado y sin sistemas de seguridad. El buen funcionamiento de la maquinaria que pesa toneladas solo depende de la experiencia y pericia de quien la diseña y del cuidado y la atención de los hombres que la manejan. La construcción de una catedral implica mover montañas en sentido literal. Es necesario recorrer grandes distancias transportando cientos de miles de bloques de piedra. Cada uno pesa más de 100 kilos y para levantarlos hacen falta más de dos hombres. Se reclutan peregrinos para hacer el trabajo en servicio del Señor. Colaborar en la construcción de la iglesia supone la reducción del castigo por los pecados del tiempo que uno pasará en las llamas del purgatorio. Los niños están siempre presentes en el bullicio de la obra. A Pierre, la cantera le ofrece la posibilidad de conseguir algo de comida e incluso tal vez alguna moneda. Es mejor que mendigar o robar y estar bajo la constante amenaza de que lo pillen con las manos en la masa. Para construir una catedral se requiere más mano de obra que para levantar cualquier otro tipo de edificio de la época. Tan solo en la cantera de Saint-Denis hay más de 250 personas trabajando la mayoría de ellas jornaleros sin preparación alguna. Los más pobres de entre los pobres. Y entre ellos también hay mujeres y niños. Todos dependen de la catedral para sobrevivir para ganarse la vida durante casi medio siglo. La construcción de una catedral gótica supone una gran inversión para la economía de la región. Crea empleo y promueve los avances técnicos. Más de 50 canteros trabajan a las órdenes del maestro de obra tallando y puliendo los bloques de piedra antes de que salgan de la cantera. A los canteros se les paga por cada bloque que tallan. Y en medio de toda esta actividad dos niños. Perdidos en su propio mundo entre las pronunciadas paredes verticales las enormes rocas y las gigantescas grúas de transporte en un lugar extremadamente peligroso para ellos. Pero en realidad ese desorden aparente está organizado con precisión. El maestro de obra y el jefe de canteros saben en qué lugar irá cada piedra. Los bloques se marcan para saber dónde colocarlos después. Pierre y Guillermo son las piezas más pequeñas de este gigantesco engranaje en el que los trabajadores se esfuerzan al máximo y a menudo arriesgan sus vidas. Las pirámides que aún no sabemos cómo se construyeron tenían el propósito de mantener vivo al faraón que se enterraba en ellas. La humanidad ha alcanzado cotas inimaginables tratando de burlar a la muerte. Al norte de Alemania hay tumbas megalíticas con piedras de 3, 5 o 10 metros de largo y 2 metros de grosor creando formaciones de 100 metros de extensión. No somos capaces de comprender cómo lo hicieron, pero lo hicieron para tratar de vencer a la muerte. y el nuevo Jerusalén es el refugio, el lugar en el que sobreviviremos. Ese es el motor que impulsa la construcción de estas iglesias. Pagar con la misma moneda es el principio que impera en la Edad Media para imponer un castigo. La ley del ojo por ojo, diente por diente, pero también para premiar una acción. Pierre salva la vida de Guillermo y obtiene la oportunidad de ascender socialmente. Desde ahora, el niño sin hogar será el compañero inseparable de Guillermo. La esperanza de vida entonces estaba por debajo de los 30 años. Es un mundo de jóvenes. Quienes viven más tienen la posibilidad de pasar a la historia si gobiernan durante periodos largos como Carlo Magno. Dado que la mayoría de la gente muere joven, los niños se incorporan enseguida al trabajo. Hubo un tiempo en que se pensaba que los niños eran tratados como adultos, pero eso no es así. Hemos encontrado muchos juguetes de la época. Caballitos de madera, molinillos de viento, sonajeros y juegos infantiles. Tenían conciencia de la infancia que terminaba en torno a los 7 años. Desde ese momento los niños se incorporaban a los procesos de trabajo. Durero trabajó en el taller desde los 7 años. Yo vivía en una zona rural en la que era normal que los niños trabajaran. Cuando mi padre estaba trabajando yo me encargaba de acercarle el martillo y cosas así para que no perdiera tiempo en eso. Hacíamos ese tipo de cosas. Una infancia breve en una vida breve. Pero Guillermo y Pierre son unos privilegiados. Al formar parte de la construcción de la catedral pertenecen a una élite con mucho futuro. Bajo la tutela del padre de Guillermo, del jefe de canteros y del maestro de obra ellos también están destinados a convertirse en canteros. Con 12 años ingresan solemnemente en el gremio de la construcción con la idea de que lleguen a convertirse en oficiales de uno de los trabajos más respetados de la época. Ya han adquirido muchos conocimientos y están iniciando otra etapa. Ahora pertenecen al colectivo que obra las maravillas de la construcción de catedrales. No sabemos qué ocurrió exactamente el día de su incorporación al gremio ni el rito por el que pasaron. Pero sí que como toda esa clase de ritos sería secreto, solemne y que probablemente les haría pasar un poco de miedo a los muchachos. A partir de entonces en sus mentes quedarían grabadas dos cosas. Ese día y la ley del silencio del gremio con las personas ajenas a él. La idea de que existían asociaciones gremiales cerradas es correcta y equívoca al mismo tiempo. Es cierto que en la Edad Media existían organizaciones de los distintos oficios. Un panadero no podía explicarle a alguien que no perteneciera al gremio como hacer pan. De igual forma un cantero no podía enseñar a alguien ajeno al oficio a trabajar la piedra. Se trataba de proteger el oficio y todos los oficios contaban con asociaciones incluso a escala suprarregional pero entre sus miembros era una comunidad muy abierta. En aquel momento Sendenis no es una catedral ni la sede del obispado sino tan solo la iglesia de la abadía de Sendenis. Pero el abad Suye es la figura eclesiástica con mayor influencia en el país y eso se refleja en su iglesia. El pueblo le llama el padre de la nación. Reorganiza las finanzas del estado y promueve la agricultura el comercio y la industria. Durante la participación del rey Luis VII en la segunda cruzada asumió la regencia del país y Sendenis se convirtió en el símbolo de una monarquía reforzada en Francia. Suye murió en 1151 sin poder ver terminada la más bella de sus obras. Sendenis es algo así como la iglesia del santo grial para la monarquía francesa. Los reyes de Francia han sido enterrados en sus criptas y capillas desde el siglo VII. pero sería inútil buscar hoy aquí la tumba del hombre que construyó la última morada de varias generaciones de monarcas. Durante la revolución francesa una muchedumbre enfurecida destruyó las tumbas reales y esparció los restos mortales que contenían entre los que se encontraban los del propio Suye. Luis XVI y María Antonieta. Detrás de donde se levantan sus efigies fue donde se erigió la tumba del Gran Abad. Con la construcción de la iglesia de su abadía se inició una revolución arquitectónica que supuso un extraordinario avance triunfal. Durante las tres generaciones siguientes en torno a París se inicia la construcción de más de una veintena de grandes iglesias. Es una edad dorada sin guerras ni plagas y con buenas cosechas. En Francia hay más de 15 millones de habitantes y decenas de miles de ellos trabajan en las joyas de la arquitectura gótica. Un ejército de trabajadores incansables y anónimos. Casi ninguno pasará a la historia. A partir del año 1000 la población se duplica. Hay personas suficientes para iniciar la construcción de ciudades nuevas. las técnicas agrícolas mejoran y aumentan las cosechas. Al haber excedentes de alimentos ya no toda la población tiene que trabajar para su subsistencia así que se pueden dedicar a otras tareas. Se establecen colegios a los que los niños pueden asistir y en los que hay personas que imparten la enseñanza. Los artistas pueden ganarse la vida con su trabajo porque ya se dispone de medios de subsistencia. esta división del trabajo favorece el desarrollo. El tiempo pasa. Ya hace 15 años que Pierre y Guillermo se conocieron. Las circunstancias han hecho que los amigos hayan crecido en igualdad de condiciones. Han dedicado estos 15 años a aprender todo lo que los maestros artesanos de Saint-Denis les han transmitido. Guillermo y su amigo Pierre se han convertido en artesanos experimentados oficiales hechos y derechos. Ahora son unos jóvenes con iniciativa que al igual que el resto de las generaciones de artesanos emprenden varios viajes. No hay datos históricos sobre los viajes que pudo hacer Guillermo pero era algo muy habitual en la época. En invierno la construcción de Saint-Denis tenía que detenerse como todas. El mortero se hiela y las juntas de las paredes se agrietan así que durante el otoño y el invierno los oficiales de obra se dedican a viajar. Viajan bien pertrechados generalmente en grupos grandes. En la edad media viajar no era un placer sino una tortura extenuante. El grupo se dirige a Sands donde se está construyendo la primera catedral gótica. El título de catedral solo se concede a las iglesias de los obispos. Saint-Denis es tan solo una abadía pero Sands es la sede de un obispado. La ciudad se encuentra a 130 kilómetros de distancia. Actualmente a dos horas en coche. Hace 800 años a cuatro días a pie. San Esteban de Sands era la sede del obispado de Henri Sanglier un buen amigo de Suyer que compartía su entusiasmo por el nuevo estilo arquitectónico. Sanglier era uno de los príncipes de la iglesia con mayor poder y riqueza. Por el contrario no conocemos el nombre del maestro de obra de Sands. No sería un hombre joven puesto que un proyecto tan ambicioso como este requiere un hombre con experiencia. Ser maestro de obra es un puesto de mucha responsabilidad. Se trabaja haga el tiempo que haga. En la obra los días son largos y las noches cortas. Para Guillermo y Pia el maestro de obra de Sands es la persona más indicada para enseñarlos y así poder avanzar en su carrera para convertirse en arquitectos. Pasar de conocer un oficio a estar a cargo de varios. El hombre que dirige la construcción de Sands supervisando el trabajo de más de 500 hombres está encantado de conocer a los dos nuevos artesanos que le liberarán de parte del trabajo y podrían convertirse en sus sucesores. Es una reunión crucial para ambos jóvenes. La construcción de una catedral no consiste simplemente en colocar una piedra sobre otra. Lo más importante para un futuro maestro de obra es saber calcular las fuerzas que ejercen los distintos componentes. En aquellos tiempos aún no había conocimientos en el ámbito de la ingeniería de estructuras ni fórmulas matemáticas en las que basarse. Lo único que podían hacer estos pioneros del gótico era partir del ensayo y error y de los conocimientos previos de un maestro de obra experimentado. La medida de todas las cosas es el plano general del edificio a escala. Una descripción arquitectónica general. Independientemente de lo complejo que sea el proyecto el plano es relativamente sencillo. Se ha grabado en arcilla y después cocido para que todos los artesanos lo consulten. Muestra la ubicación, posición, cantidad, dimensiones y sobre todo la proporción de todos los elementos. Las catedrales góticas no tienen paredes gruesas. Los tirantes, las bóvedas y los pilares de piedra son una estructura que se sostiene sola. La estabilidad de ese esqueleto es el mayor desafío para los constructores. A diferencia de los edificios del románico, los del gótico se caracterizan por la filigrana y la ligereza con unos pilares que soportan una fuerza descomunal. Si no se dirigieran bien, esas fuerzas partirían los pilares por el empuje que ejercerían hacia los lados como las patas de una mesa con demasiado peso encima. Así que hay que desviarlas por medio de los arbotantes y contrafuertes que tienen cimientos propios a lo largo de toda la construcción. Su función es recoger la presión. Son elementos estructurales fundamentales, no un mero ornamento. Si aparecen grietas hay que reforzar los arbotantes. Estos puentes de piedra llenos de filigrana son típicos de las catedrales góticas francesas. Casi todos los elementos del edificio soportan los empujes. Cualquier error o fallo de cálculo tendría resultados catastróficos. Es el verano de 1156 en Sands. Jeanne, la mujer de Pierre, realiza su visita matutina a la obra. En la construcción trabajan los artesanos más experimentados de la región. Herreros, carpinteros, pedreros, albañiles, escultores. A estos más de 150 trabajadores expertos se unen cientos de personas que colaboran como mano de obra no especializada. Durante los últimos cuatro años Guillermo se ha ganado se ha ganado la confianza del maestro de obra que ya tiene una edad y se ha convertido en su mano derecha con pie como jefe de canteros. La mayor preocupación de ambos es la integridad estructural del edificio. Su ambición es construir estructuras cada vez más altas y más esbeltas. Hacer que los pilares y arbotantes sean tan delgados como sea posible. Pero, ¿dónde está el límite? Estos pioneros no cuentan con conocimientos previos con los que trabajar. Se basan en intuiciones. Probablemente la mayoría de quienes trabajaban en la obra pensaban que la estructura era demasiado alta. En una ciudad de unos 10.000 habitantes como Sands no resulta sencillo encontrar suficiente mano de obra experimentada capaz de realizar los trabajos necesarios. Además de los artesanos se necesita una mano de obra de 300 hombres mujeres y niños a los que hay que formar. Como hija de un artesano Jean está familiarizada con muchos de los oficios de la construcción. Sabe mezclar el mortero un trabajo del que a menudo se ocupan las mujeres porque no hay hombres suficientes y cualquier ayuda se agradece. El número de personas que se reúnen en la obra es equivalente a la población de una ciudad medieval grande y todas comparten el interés por hacer realidad el sueño de su obispo. Hasta los más pequeños colaboran en esta gran empresa. Nunca antes en la historia de la ciudad se habían concentrado tantas personas y tanto material de construcción en un único lugar. Tan solo para construir los andamios del coro de la catedral se tiene que talar un bosque entero. Guillermo es el impulsor y el cerebro de la construcción. La responsabilidad del proyecto es toda suya. Hasta el momento no se ha producido ningún accidente grave en la obra y Guillermo hace todo lo posible para que siga siendo así. El arbotante que acaban de levantar es ligeramente más delgado de lo previsto. ¿Soportará los empujes laterales? Hasta el siglo XIX no se empezaron a hacer cálculos estructurales así que en aquella época aprendían sobre la marcha. Como es natural querían que los edificios fueran cada vez más altos y más esbeltos así que con cada construcción desafiaban los límites al máximo hasta que algo fallaba. Ahora solo conocemos los edificios que siguieron en pie. Obviamente no podemos ver los que se derrumbaron. Hubo maestros de obra que rebasaron los límites de lo que era posible y enseñaron a los demás hasta dónde se podía llegar o cuándo había que probar de otra forma. Utilizaban el método de ensayo y error. Un arbotante se ha desplomado. Las toneladas de piedra que han caído desde una altura de casi 20 metros han destrozado el andamio de madera. Se ha desencadenado una avalancha de madera y piedra envuelta en una nube de polvo. Pierre y uno de los trabajadores están heridos. Pierre se ha roto una pierna pero no ha habido heridos graves. Guillermo ha cometido un error que podría haber tenido consecuencias mortales. Yo tengo acceso a muchos documentos sobre los procesos de construcción en la época medieval y nunca he encontrado ningún relato en el que se narre la muerte de alguien. los trabajadores eran demasiado valiosos y los maestros de obra apreciaban mucho el hecho de contar con ellos. No podían permitirse el lujo de que se cayeran del andamio. Así que las condiciones de trabajo eran las mejores que podían brindarles. Hubo un caso en que un cantero se lesionó en un dedo se lo rompió o magulló y pagaron a una mujer para atenderlo. Así que sabemos que se producían accidentes pero no con demasiada frecuencia. Guillermo no tiene ningún modelo anterior en el que basar su trabajo. El estilo arquitectónico del gótico es demasiado reciente para eso. Lo que él crea en Sanz es único, el primer coro de una catedral gótica. Se podría considerar que Sanz es su ópera prima del gótico. Es un diseño innovador, pionero, fruto del trabajo en equipo, profundos debates, suposiciones fundadas y experimentos con resultados satisfactorios. Los conocimientos de los primeros maestros de obra se difunden a medida que los artesanos viajan a otros lugares. El propio Guillermo lleva sus ideas a Canterbury en Inglaterra y las desarrolla aún más. Otros maestros de obra van difundiendo el concepto aún más lejos hasta que las ideas que se originaron en la ciudad francesa de Sanz tienen una influencia decisiva en el diseño de la catedral de Nuestra Señora de la Usana en las lejanas tierras de Suiza. El coro que se construyó unos 70 años después del de Sanz refleja claramente el estilo de Guillermo. lo que es asombroso y digno de admirar es que esta generación de maestros de obra de la Alta Edad Media se extendía a escala internacional y estaba tremendamente interconectada. En el lapso de unos cuantos años una técnica o una forma que se hubiese desarrollado en el corazón de Francia ya se conocía en el este del imperio alemán. Así que lejos de ser una comunidad cerrada la de los canteros en particular se movía con mucha fluidez por toda Europa. Eso se debía a cómo se organizaba el trabajo en los lugares de construcción en los que los conocimientos se divulgaban rápidamente entre todas las personas que trabajaban allí. Es indudable que el propio Guillermo también se traslada de una obra a otra ampliando sus conocimientos y experiencia. Hay varias iglesias góticas de envergadura en construcción en la región denominada Isla de Francia que abarca varios departamentos en torno a París. En estas obras se necesitan trabajadores experimentados. Cientos de artesanos y futuros maestros de obra se desplazan de una construcción a otra aprendiendo nuevas técnicas y métodos de trabajo o en busca de mejores salarios. El movimiento de la mano de obra impulsa el progreso. Los trabajadores comparten sus conocimientos y experiencias comentan los contratiempos que han sufrido e intercambian ideas con otros artesanos expertos. Estos viajes de los oficiales de la Edad Media son como una especie de carrera de relevos de la arquitectura gótica. Pero los trabajadores de la construcción no son los únicos que se trasladan. Es la época de las cruzadas el momento de mayor agitación de la Edad Media y los peregrinos del siglo XII también se cruzan con ellos. La peregrinación es el movimiento de masas del medievo por excelencia. Los lugares de peregrinaje más importantes de la época son el Santo Sepulcro en Jerusalén, la tumba de San Pedro en Roma y los restos mortales del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. De Polonia a Santiago de Compostela por ejemplo hay 3.000 kilómetros. Tres meses de viaje por caminos tortuosos atravesando bosques y soportando las inclemencias del tiempo. Muchos mueren por agotamiento o enfermedades durante el trayecto o a manos de los salteadores apostados en los caminos que son un peligro constante para los viajeros. De todas formas los peregrinos corren el riesgo porque albergan la esperanza de curarse milagrosamente o por miedo a los tormentos del infierno. En la época del gótico todos compartían la misma devoción y fe en Dios. Si pensamos en que en los casos de delitos graves en lugar de condenar a muerte a los culpables las autoridades de las ciudades los enviaban a peregrinar podemos hacernos a la idea. Los peregrinajes reemplazaban a las ejecuciones eran una segunda oportunidad en la vida. Ve a Santiago y trae el certificado de peregrino a Colonia. Es fácil de entender. Hay una crónica de en torno al 1100 que cuenta que un agricultor entró en trance y tuvo una visión de cómo alguien asesinaba a un niño en su pueblo. Pero no condenaron al asesino a muerte sino que le dijeron que fuese a Santiago de Compostela. Y eso fue lo que hizo. Es comprensible. Lo hizo para salvar su vida. Para venerar a los santos se utilizan los materiales más preciados. Piedras preciosas, oro y plata. Los eslabones de la cadena con la que estuvo atado San Pedro son una de las muchas reliquias que los peregrinos acuden a ver e incluso los propios restos mortales de los santos. El relicario del mártir San Gregorio de Espoleto es un busto a tamaño real que contiene parte de sus huesos. Las reliquias son los objetos más valiosos de la época. En su nombre se inician guerras y se cometen robos y asesinatos. En la Edad Media se consideraba que quien se acercaba a las reliquias estaba también más cerca de Dios. Cuando uno toca la tumba de un mártir está tocando el alma del santo en el cielo que obviamente está en presencia de Dios. La tumba del mártir es una vía de comunicación directa con el cielo. Si uno estudia el barroco o visita las iglesias bávaras verá que el cielo se muestra ante sus ojos Dios Padre en lo alto Jesús en la cruz María debajo de él y por último el santo patrón local. Cuando tocas la tumba estás en contacto con el alma del santo que intercederá por ti ante Dios. En eso consiste de la veneración de las reliquias. Colonia 1164 Reinaldo de Dassel canciller imperial de Italia y arzobispo de Colonia que era más un soldado que un hombre de la iglesia se dispone a obsequiar a la ciudad con el bien más preciado de su historia los restos mortales de los reyes magos. Son una muestra de agradecimiento del emperador Federico Barbarroja a la ciudad por su lealtad. Estos restos mortales son una de las reliquias más importantes de la época. Un tesoro de inestimable valor puesto que según los relatos del nacimiento de Jesús los magos fueron los primeros en acudir a adorar al recién nacido. Durante siglos llevarán a millones de peregrinos a Colonia y cien años después se construirá una catedral expresamente para acogerlos pero aún queda mucho para eso. Alrededor de la misma época Guillermo se enfrenta a un reencuentro difícil. El viejo maestro de obra de Sanz ya no es más que una sombra de lo que fue. No es un momento histórico sino algo bastante habitual entonces. El maestro de obra es uno de los ciudadanos más prósperos de la ciudad y la gota es la enfermedad de los ricos. Unida al incesante trabajo en lugares fríos soportando el viento y el paso de las estaciones en los andamios muchos maestros de obra mueren poco después de cumplir los 50. A partir de ahora Guillermo o como se le conocerá finalmente Guillermo de Sanz será el maestro indiscutible del proyecto de la catedral. En 1168 tras casi un cuarto de siglo de trabajo de edificación se completa el coro de la catedral y Sanz se convierte en la primera catedral gótica. Guillermo es el arquitecto que le ha dado su forma definitiva. Su fama como uno de los pioneros del estilo gótico se extenderá mucho más allá de las fronteras de Francia. El coro que podemos ver hoy es fruto del trabajo de muchas generaciones de maestros de obra. Para poder observar el trabajo de Guillermo de Sanz tenemos que acudir al lado norte de la catedral. Es la parte más antigua de la catedral inalterada desde hace casi 900 años obra de Guillermo. Actualmente el interior de la catedral es muy diferente a como era en tiempos de Guillermo. La nave y el transepto son un viaje por 300 años de historia de la arquitectura. Sanz, la primera catedral gótica combina todas las etapas de este estilo arquitectónico. El coro muestra las características del protogótico, los pilares del gótico clásico y el transepto y la nave del gótico flamígero. Más de 10 generaciones de maestros de obra, artesanos y trabajadores, tanto hombres como mujeres, dieron forma a esta catedral. Y este edificio pionero ha tenido una enorme influencia en muchas de las grandes iglesias góticas, entre las que cabe destacar una de las más espectaculares y importantes del mundo. La catedral de Canterbury, al sureste de Inglaterra. Guillermo no ha pasado a la historia de los maestros de obra medievales por su trabajo en Sanz. Fue aquí donde lo planificó y concibió todo. Y su figura ha sobrevivido a lo largo de los siglos, algo totalmente excepcional. Guillermo de Sanz es uno de los pocos maestros de obra cuya existencia está documentada en los anales de la historia. Ahora nos resulta sorprendente. Pero ¿a qué se debe que no conozcamos los nombres de la mayoría de los arquitectos de las grandes catedrales? No sabemos quién fue el arquitecto de Sartre. Solo que procedía del norte de Francia y que fue uno de los muchos maestros de obra que se fueron relevando en el trabajo a lo largo de los años que duró la construcción. Hay que entender que en el siglo XIII no se tenía ese interés por la notoriedad, que es un concepto moderno en realidad. En aquel momento lo más importante era cumplir con el trabajo que se te había asignado en nombre de la gloria de Dios. Entre los artesanos experimentados venía uno procedente de Sanz de nombre Guillermo. Fue a él a quien escogieron para el trabajo rechazando a los demás debido a su buena reputación. Son las palabras del cronista de la vida de Guillermo, el monje Gervasio. Un incendio había destruido parte de la catedral de Canterbury y el cabildo catedralicio invita a Guillermo a Inglaterra. Corre el año 1175. Ante la imposibilidad de encontrar el material adecuado en el sur de Inglaterra, Guillermo ordena que los pesados bloques de piedra se traigan desde Caen en Francia para levantar la monumental catedral que tiene intención de construir. Para un maestro de obra francés como Guillermo de Sanz, ser elegido para construir la primera catedral gótica de Inglaterra es un verdadero reto. En Canterbury, Guillermo actúa como ingeniero e inventor puesto que él mismo diseña toda la maquinaria como las grúas y los cabrestantes. El trabajo avanza a un ritmo inusitado. En 1178, en tan solo tres años, el muro que rodea el coro está terminado. La construcción dirigida por el gran arquitecto francés parecía haber recibido una bendición de Dios. Pero la alegría de los primeros triunfos estaba a punto de verse empañada. Se construyó un andamio para levantar el crucero donde el coro se une a la nave central. Guillermo ha subido a la estructura de madera de una altura vertiginosa decenas de veces en los últimos meses, algo habitual en el trabajo de los maestros de obra. Las paredes del coro casi han alcanzado los 30 metros de altura. Guillermo comprueba periódicamente la rectitud de las paredes con una plomada. Pese a la rapidez con la que avanzan las obras, el trabajo de los picapedreros y albañiles es preciso. Pero una negligencia puede suponer la perdición de Guillermo. Se desploma desde una altura de 30 metros. ¿Será este el final del gran arquitecto y su ambicioso proyecto? Veremos el relato de la férrea voluntad de un hombre y de la aparición de una nueva generación de maestros de obra. El testimonio de un testigo de la catástrofe. La tragedia del poder destructivo de las llamas frente a una fe inquebrantable en la posibilidad de un milagro. La heroica materialización de una idea genial gracias a la determinación y la fuerza de las personas. La catedral de Sartre emerge de las ruinas y se engalana con un color único cuyo secreto sólo conoce un hombre. El redescubrimiento de una fórmula que se creía perdida. Y la historia de un joven que tras estudiar las catedrales europeas llegará a diseñar una de las iglesias más importantes de la cristiandad. Gerhard von Riele hace realidad una fantasía. Un edificio que se alza hacia el cielo y albergará las reliquias más preciadas de la época. Él y su trabajo son otros de los gigantes del gótico. Corre el año 1130 en Saint-Denis, Francia. Dos muchachos van a ser testigos del despertar de una nueva era. En el corazón de Francia se han proyectado varias construcciones de gran envergadura. Los maestros de obra tienen un plan ambicioso y Guillermo y Pierre están en medio de todo. A veces demasiado cerca incluso. Pierre le salva la vida a su amigo Guillermo. Los muchachos hacen un juramento de fidelidad al gremio y mantienen su amistad de por vida. Ya como adultos aprenderán todos los secretos de la arquitectura gótica y se convertirán en los pioneros de un concepto estructural que superará todas las dimensiones conocidas. Después, Guillermo viajará a Inglaterra para presentarse a un concurso de arquitectos. En Canterbury, donde lo nombran maestro de obra de la catedral en construcción, pone en práctica sus ideas, inventa maquinaria y termina el coro en un tiempo récord. Está en la cima de su carrera. Pero, de pronto... En una inspección rutinaria, Guillermo de Sanz cae desde una altura de 30 metros. Puede que fuese un montón de arena el que le salvó la vida. Eso es algo que no sabemos. El maestro sobrevive, pero ya nada será lo mismo. El accidente ocurrió aquí, en el coro de la catedral de Canterbury y en los andamios colocados frente a las paredes exteriores. Cuesta creerse que sobreviviese a la caída. La bóveda del coro es obra suya. Su firma está en cada uno de sus rincones. Los paralelismos con la catedral de Sanz son innegables. Pero en Inglaterra, Guillermo arriesgó aún más. La altura es mayor, todo es más majestuoso, amplio y espacioso que en aquellas primeras iglesias del portogótico. En Canterbury se dan los siguientes pasos hacia el gótico clásico. La catedral es uno de los edificios más impresionantes de Inglaterra. 400 años después, el rey Enrique VIII se separó de la iglesia católica y designó a esta catedral como su Vaticano particular, como sede del primado de toda Inglaterra. La mayor autoridad de la iglesia en el país es el arzobispo de Canterbury. Guillermo ha planificado cada detalle de la catedral pero no vivirá para verla terminada. Desde el accidente ha quedado postrado en una cama y le dicta sus instrucciones a sus subordinados para que la construcción continúe. Su cronista narra. Dado que había que terminar la bóveda superior antes de que llegara el invierno, le confió la finalización del trabajo a un monje con los conocimientos y la diligencia necesarios. Pero él siguió siendo el maestro que, aun impedido en la cama, daba las órdenes de cuándo y cómo debían hacerse las cosas. Guillermo de Sanz, que siguió dirigiendo la obra pese a estar gravemente impedido, es sin duda un hombre digno de admiración. Pero muchos otros también, porque todos trabajaron hasta el día de su muerte. En todos mis estudios nunca he encontrado un caso de jubilación o abandono, salvo en las ocasiones en que alguien hubiera cometido errores graves y se le hubiera retirado de la actividad. Los demás trabajaron hasta la extenuación y supongo que algunos ya ni siquiera estarían en las condiciones físicas adecuadas. Pero lo más importante es que sí mantenían las condiciones mentales. Guillermo de Sanz tenía el plano de Canterbury en la cabeza. Cuando el maestro supo llegada la primavera que ninguno de los médicos podría curarle renunció al trabajo y decidió volver a Francia por mar. Así termina la única crónica sobre un maestro de obra del gótico. No se menciona que Guillermo tuviese hijos propios pero sí conocemos el nombre de un joven de talento al que decidió dar el relevo como hizo su padre con él en su momento. Villar. Y adquiriréis el método del dibujo tal y como el arte de la geometría lo enseña. Son las palabras de Villar Doncourt que emprende como oficial una impresionante gira por las joyas del gótico. En su viaje va dibujando los rasgos arquitectónicos de las catedrales de Cambrai, Reims y Laon en Francia e incluso de algunas iglesias húngaras. Uno de los dibujos más impresionantes es el del rosetón del lado oeste de la catedral de Sartre. Villar acabará siendo uno de los arquitectos góticos más conocidos de la siguiente generación. Sus dibujos de los elementos arquitectónicos dan muestra del mundo de la construcción de aquel tiempo y su dibujo del rosetón de Sartre prueba que Villar vivió y trabajó allí. Pero el rosetón que bosquejó en papel no es una simple copia. Es interesante señalar que la representación del rosetón de Sartre que Villar Doncourt hizo en su cuaderno y no se corresponde exactamente con la ventana original que hay en la catedral. Por tanto, podemos colegir que, al parecer, el cuaderno no era tanto una colección de dibujos tomados de la realidad sino una serie de estudios para proyectos futuros. Un almacén de ideas de todo tipo inspiradas por sus visitas a las distintas catedrales así que el dibujo del rosetón no es una mera copia del original como si se tratase de una fotografía sino un ventanal inspirado en el de la catedral de Sartre. Nos situamos en el 10 de junio de 1194. La torre norte de la catedral románica de Sartre lleva 40 años alzándose sobre la ciudad francesa. En Sartre viven unas 10.000 personas además de los innumerables peregrinos que acuden a venerar la reliquia que se custodia en la catedral la santa camisa la túnica que se dice que vestía María en el momento en el que nació Jesús pero hoy en cambio van a contemplar las puertas del infierno. Nadie sabe cómo se inició el fuego en la edad media se podía desatar un incendio por miles de causas. Hace una tarde templada de principios de verano los peregrinos están tomándose un descanso tras el agotador viaje a pie. La ciudad lo recibe agradecida puesto que suponen una importante fuente de ingresos. Sartre es uno de los lugares de peregrinación más populares de Francia y obtiene bastante dinero de los peregrinos. Ya al atardecer nada hace presagiar que el día de hoy vaya a pasar a la historia. El fuego es una de las amenazas más temidas en la edad media. No hay nada más dañino y devastador ni nada que produzca tanto pavor. Las casas están casi pegadas unas a otras y encerradas entre las murallas de las ciudades de forma que se convierten en una trampa mortal para los habitantes. Pensemos en una ciudad medieval. los edificios estaban muy próximos entre sí y estaban hechos de madera claro está. Sabemos que debido a un descuido y también de forma provocada se producían incendios a menudo que no solo afectaban a un edificio sino a una calle entera o incluso a media ciudad. En la edad media los incendios eran catastróficos y a menudo destruían también las catedrales. Eran muy habituales así que el temor de la población era real y estaba justificado. El fuego avanza con rapidez casi todos los edificios están hechos de madera y hace semanas que no llueve. Las estrechas callejuelas son muy peligrosas porque canalizan el humo tóxico y mortal. Dos o tres bocanadas son suficientes para matar a una persona. Muchos huyen hacia la plaza de la catedral de forma instintiva en busca de la protección de María la madre de Dios. Consiguen rescatar la reliquia sagrada pero finalmente las llamas alcanzan la catedral románica. Un cronista lo describió así. El 11 de junio de 1194 la catedral existente quedó reducida a escombros por un lamentable incendio de tal intensidad que hizo que las paredes se sacudieran y acabaran estallando y desplomándose. Milagrosamente la reliquia de la túnica de la Virgen se salvó del accidente sin sufrir daño alguno. Las pertenencias de los santos o las cosas que se atribuían a los santos en el mundo antiguo no arden. Asombroso. Los paños de altar no se queman. En la abadía de Cluny no hay un cuerpo de bomberos sino paños de altar por todos lados. Cuando hay un fuego uno solo tiene que sostenerlo frente a él y lo apaga. Está documentado que en una ocasión en la que la abadía de Deutsch se incendió ataron un paño de altar en lo alto de un mástil y las llamas se extinguieron. Para nosotros claro está es ridículo un despropósito pero forma parte de la religión antigua en todas partes del mundo y tiene continuidad en el cristianismo. Las reliquias importantes de la Virgen o la corona de espinas por ejemplo se considera que no arden. La ciudad pasa días cubierta de humo pero cuando el aire se despeja los habitantes comprueban que los cimientos de la catedral siguen en pie. También han sobrevivido las dos torres románicas y el pórtico real. La piedra no se quema. Era necesario dice un cronista reconstruir la iglesia desde los cimientos. No sabemos quién fue el hombre al que se le encomendó esta tarea y de un plan de trabajo que consistía en conservar las partes que habían quedado en pie de forma que además la reconstrucción fuese más rápida. Y lo que es más importante la catedral se podría seguir utilizando durante la reconstrucción. Sartre es un lugar de peregrinación. Miles de personas acuden a ver la reliquia de la santa camisa y comen, beben y hacen donaciones. La mayor fuente de ingresos de la ciudad tiene que seguir funcionando cueste lo que cueste. Una brillante síntesis de lo antiguo y lo nuevo. Se puede considerar que la gran catedral de Sartre no es un edificio nuevo sino una ampliación que ha convertido una basílica románica de tres naves en una catedral gótica de cinco. En realidad la historia de la iglesia que quedó reducida a cenizas no fue más que como diríamos ahora una campaña de marketing. en el año 1194 se dice que el fuego devasta el conjunto de la catedral de Sartre aunque tal vez haya que suavizar los términos porque en realidad las llamas solo afectaron a una parte del edificio. Los clérigos exageraron el carácter apocalíptico del incendio para que la reconstrucción de la iglesia se iniciara cuanto antes. lo más importante era que la reliquia se había salvado y esa era precisamente la razón de que quisieran que la catedral se reconstruyera de inmediato. Los creadores de Sartre no tienen que comenzar a trabajar desde los cimientos. Más del 60% del edificio está intacto. Tanto las torres como algunas ventanas y el famoso pórtico real han sobrevivido al incendio. En cualquier caso será una obra por la que pasarán varias generaciones. Una vida no es suficiente para construir una catedral. E incluso una vez terminadas las grandes iglesias siguen estando en perpetua renovación y se sigue trabajando en ellas hasta nuestros días. ¿Hasta dónde llega la influencia del maestro de obra? ¿Se encarga de cada pequeño detalle o delega muchas cuestiones en los artesanos? ¿Actúa de forma dictatorial o simplemente es uno más entre iguales? En la construcción de los grandes monumentos medievales se emplea hasta a 400 personas y el trabajo se estructura de una forma muy similar a la división del trabajo actual casi con carácter industrial. En los pórticos de la catedral de Sartre encontramos uno de los ejemplos más destacados de la escultura gótica. Cientos de escultores trabajaron generación tras generación para decorar la catedral pero todo parece estar hecho por la misma persona. En un tiempo en el que la mayoría de los ciudadanos eran analfabetos estas figuras esculpidas eran los libros para ellos. Bueno mejor dicho el libro la Biblia tallada en la piedra es el libro que da la bienvenida a quienes atraviesan los pórticos de Sartre. No sabemos con exactitud cuántas figuras están representadas puesto que muchas de ellas quedan ocultas entre el paisaje de esculturas. Se calcula que contando las que aparecen en las vidrieras habrá más de 8000. Lo que caracteriza al siglo XII es el antiguo aforismo griego conocete a ti mismo conoce los motivos de tus actos. Los pecados se redefinen los retratos de los rostros son más realistas y la escultura cobra una mayor trascendencia a este respecto. Es muy interesante la gente no puede verse todo alrededor uno no se ve su propia espalda pero al crear una figura esculpida se le puede dar la vuelta y verla por todos los lados. Es una nueva dimensión de la conciencia de uno mismo y la individualidad. Corre el año 1217 los arquitectos de la catedral ya llevan 20 años de trabajo en la reconstrucción media vida en aquellos tiempos. 20 años de una disciplinada organización entre el maestro de obra y sus subordinados. En este tiempo se ha terminado el coro y se ha levantado la estructura central de la iglesia es decir la nave central y las laterales. Durante la reconstrucción la actividad de la iglesia no ha cesado. Lo que comenzó siendo una idea hace casi un cuarto de siglo ahora es una realidad. Para el maestro de obra cuyo nombre desconocemos es un triunfo extraordinario. Los creadores de Sartre son unos autores